Uno de esos términos que se han ido poniendo más y más de moda en el campo de la gestión de empresas y los llamados recursos humanos es HR Analytics. Igual que otras parcelas como el marketing o la planificación de la producción, emplean métodos estadísticos para conocer en qué medidas están siendo efectivos, los recursos humanos pueden hacer lo mismo y así, por ejemplo, basar en el análisis de datos decisiones tales como qué perfil de empleado contratar, qué beneficios sociales tienen un mayor impacto sobre la implicación de los empleados, qué nivel salarial maximiza la atracción del talento o a qué se deben las variaciones de absentismo. Por ejemplo, en el terreno de la selección, un mayor acierto en las decisiones gracias al análisis de datos podrá conseguir que reduzcamos los plazos en la integración de nuevos empleados y culminemos con mayor éxito esa integración porque habremos dado con el perfil que mejor encaja en la organización. Y al fin y al cabo, todo eso es ahorro de dinero y ayudar a generarlo. Lo primero que necesitamos son datos suficientes y de calidad. Sin datos no hay análisis, claro, ni seremos capaces de aprender de la experiencia y aplicarla a nuestras decisiones futuras. Aquí debemos diferenciar entre variables dependientes, como pueden ser los resultados que esperamos obtener, y variables independientes o aquellas que van a explicar la evolución de la variable dependiente. Por ejemplo, en las políticas de selección, posiblemente nos interesarán como resultados los dos indicadores antes mencionados, procesos de selección más cortos e integraciones de nuevos empleados más exitosas. El primer indicador puede ser relativamente fácil de obtener calculando el tiempo que haya pasado desde que abrimos el proceso de selección hasta que la persona fue contratada o superó el periodo de prueba. El segundo indicador, el de la integración exitosa, podríamos medirla como aquellos empleados que siguen en la compañía 18 meses después de superar el periodo de prueba. Sobre las variables independientes, son aquellas que supuestamente nos van a explicar por qué los indicadores son más exitosos. Por ejemplo, la fuente de reclutamiento, la edad, los estudios, el salario, las pruebas que superó, los candidatos por vacante o aquellos principales rasgos de personalidad que tenían los candidatos. Y estamos hablando de la selección de profesionales, pero algo similar lo podríamos explicar a la fidelización y retención de nuestros empleados. Si identificamos las variables de las que depende que las personas prefieran nuestra empresa para trabajar a otras, podríamos crear ese contexto profesional para retenerles e implicarles. Hay investigaciones que llegan a demostrar que un escaneo anónimo masivo de los correos electrónicos de la organización podría advertir de un deterioro en el clima laboral de los departamentos a través del análisis de la frecuencia de los mensajes, la longitud, los destinatarios en copia, el vocabulario empleado, etc. Ten en cuenta que el uso y la disponibilidad de datos no aportan nada si no somos capaces de ayudar a la toma de decisiones mediante modelos prácticos. Hay que saber para qué queremos los datos, qué decisiones vamos a tomar con más fiabilidad y también realizar una pulcra gestión estadística de los datos. Independientemente de en qué en YouTube puedes encontrar vídeos muy interesantes, también te recomiendo que conozcas algunos de los paquetes de software de HR Analytics y que investigues sus sitios web y las demos que ofrecen gratuitamente. Y si te es posible, que consigas que te realicen una presentación ad hoc para ti de las posibilidades que tienen y también que te cuenten los requisitos que en sus proyectos necesitan o exigen para realmente llevar a cabo unos análisis de datos que les aporten valor.